También leí Nerve, un juego sin reglas de Jane Ryan, un libro que me moría de ganas de leer, ya lo visteis en el top 10 de libros que tenía ganas de leer en el 2016 y este era uno de ellos. ¿Qué deciros? Nerve, como cuenta su sinopsis, es como la historia de una chica que realmente tiene muchas inseguridades, aunque tiene sus mejores amigos, la verdad que ella está como muy insegura de sí misma y se siente inferior. Pero bueno, hay este juego que se llama Nerve y es un juego online que se retransmite online y que nadie sabe nada de quién lleva el juego, ni mucho menos. Pero este juego, es decir, va de una serie de retos que si las personas que se apuntan consiguen superar esos retos, pues se llevan una serie de premios que más desean. Para nuestra protagonista al principio todo era muy guay, sus amigos, vamos, la decían que lo estaba haciendo muy bien, que crack y tal, y hasta el chico al que le gustaba pues también empieza a ver que la anima y demás, entonces ella está muy feliz. Pero todo empieza a cambiar cuando se da cuenta de que el juego parece ser que conoce más cosas de ella que, vamos, que la está dando miedo, ¿no? De decir, pues ¿cómo puede saber el juego estas cosas, no? Y la verdad que todo empieza a cambiar. La juntan con Ian, que va a ser también uno de nuestros protagonistas. Sus amigos la dicen que no se fíen de él porque no es de fiar, pero ella está como ciega y como le cae también y es de una forma con ella, pues piensa totalmente diferente. El resumen, el juego al final se va a poner más difícil todavía y se va a poner muy crítico todo y bueno, en fin, que es lo que nos va a hacer seguir leyendo y seguir leyendo a ver qué ocurre. Este libro la verdad que me ha gustado y no me ha gustado. Hay algunos detalles que no me han llegado a gustar, pero bueno, no ha estado mal. A ver, os comento las impresiones. Lo primero, engancha, se lee super rápido también, en este caso la historia está bien contada, pero los puntos negativos que he encontrado es que la protagonista para mí no me caía bien, me parecía bastante, no sé, muy infantil, cambiaba mucho de decisiones. Una vez pensaba una cosa y luego hacía todo lo contrario, entonces era como aclárate, aclárate. No sé, también los retos no me gustaban para nada, o sea, creo que humillaban bastante a los protagonistas y no me gustaban algunos de los retos. Y luego al final me quedó un poco en plan, en fin, me podría haber gustado más. Pero sí que es verdad que me gustó bastante lo que es la historia por el mensaje que manda, es decir, que tengamos mucho cuidado con lo que ponemos en las redes sociales y cómo las redes sociales pueden influir en nuestra vida y demás. O sea, este libro me gustó muchísimo por eso y sobre todo por cómo lleva lo que es la autora el juego y el mensaje que nos quiere dar. Por eso os digo que estoy un poco en plan, hay muchas cosas que me gustaron, hay muchas cosas que no me gustaron, pero bueno. En fin, hay a mucha gente que le ha gustado y la verdad, si os soy sincera, yo creo que es porque iba con muchas expectativas y pensaba que me iba a gustar muchísimo. Yo le puse 3,5 y 5 estrellas, así que espero que le deis una oportunidad y me comentéis qué tal. A ver si tenemos cosas en común o no. Y también leí los dos primeros libros de la trilogía de Nora Roberts de los Sodayer, creo que se pronuncia así, en la trilogía de los Sodayer. Las portagas son preciosas, me he leído los dos primeros, estoy con el tercero todavía, pero claro, no me ha dado tiempo a leerlo en marzo. Así que lo tendré que incluir en el wrap-up del mes de abril. Lo que es la trilogía me está encantando y espero haceros reseña completa de los tres libros. Y nada, aquí solamente os puedo hablar de lo que es el primer libro porque si no os haría spoiler de los demás libros. Pero bueno, luego sí que os daré un detalle de qué trata cada libro. Lo que es el primer libro nos cuenta la historia de Iona, que decide viajar a Irlanda, a un pueblecito específicamente que es el condado de Mayo, donde viven sus dos primos, Brana y Connor. Estos tres personajes son descendientes de la Bruja Oscura, por eso, ¿vale? El nombre del título, que se llama Bruja Oscura. Y pues son descendientes de Sorcha. Es una bruja muy muy poderosa que en un pasado pues tuvo tres hijos y de esos tres hijos pues han ido saliendo descendientes, ¿no? Y de aquí nuestros protagonistas. Lo que es el principio del libro puede descuadrar porque nos cuenta lo que es un poco de la historia principal de la trama, en este caso del libro. Pero la historia es de Sorcha y sus hijos al principio del libro. Entonces que no os descuadre que luego empezará la historia de Iona. ¿Por qué Iona fue a Irlanda? Pues porque se tiene que juntar con sus primos para destruir a un ser malvado que se llama Caban, que más asco no le puedo tener, por Dios que se muera ya. No os quiero contar mucho de este malvado para que leáis lo que es la historia y demás, para que sepáis quién es y más detalles. Porque, bueno, quiero daros detalles pequeñitos pero no haceros spoiler en realidad de toda la historia. Así que prefiero que lo leáis. Y bueno, lo que son los personajes en realidad me han encantado. Es que me he encariñado con todos y la forma de escribir de Nora Roberts de verdad que chapó. Me encanta, me encanta la autora y espero leer más libros de ella. Os cuento ahora mismo que está nevando. De verdad, ¡ay, qué ilusión! Hace mucho que no nevaba. En fin, qué tonta soy, de verdad. Pasemos a lo que he estado diciendo. De momento, los dos libros que yo he leído les he puesto 5 de 5 estrellas, o sea que me están encantando. Y el segundo libro nos cuenta la historia de Connor, que es el primo de Iona. Y el tercer libro nos va a contar la historia de Brana. En este caso, todos los libros están ligados, es decir, que continúa la historia, pero se centra en diferentes protagonistas y me ha encantado. Eso me encanta, me encanta, me encanta, porque no te aburres. Y te dan ganas de leer y leer y leer. Así que os recomiendo mucho, mucho la trilogía. Y ya haré una reseña completa de todos los libros, porque no me quiero esplayar mucho. Y eso, que os recomiendo mucho la trilogía. Y bueno, y ya por último, que casi se me va a ir la luz ya, porque se está haciendo de noche. Os quería hablar de La chica de Pablo. Yo lo leí en digital, así que por eso os pongo la foto por aquí. Y fue un libro que, bueno, pues lo leí porque me hacía gracia, quería leerlo. Y además, como lo habían sacado en papel, yo dije, bueno, digo, jolín, digo, pues es a la guay y tal. La chica de Pablo es un fact-fiction de Pablo Alborán. Y diréis, ¿y tú qué haces leyendo un fact-fiction de Pablo Alborán? Pues, porque no sé, me picó la curiosidad. Y a mí todo lo que sea de fact-fiction y demás, pues me encanta, me encanta leerlo. Y además que leo muchos fact-fiction en Wattpad, o sea, me encanta leerlo. O sea, así que, ¿por qué no? Dije, ¿por qué no lo voy a leer? Pues venga, empecé a leerlo y la verdad es que es una historia muy subrealista. Hay que decirlo todo, pero es que engancha, o sea, es que uno puede haber de leer. Y además es que yo me reía muchísimo, de verdad, me reí muchísimo. Había cada situación, que es que de verdad que no podía con ella. A ver, es un libro que no es un librazo, es decir, yo le puse tres de cinco estrellas, creo recordar. En resumidas cuentas, la chica de Pablo nos cuenta la historia de Marina, que es un estudiante de periodismo, una chica normal y corriente, que pues es muy fan, muy fan, muy fan de Pablo Alborán. Un día tiene la oportunidad de poder ir a conocer a Pablo y va a ver un concierto, ella va a subir a cantar y bueno, que es que se van a enamorar los dos, así, ¿vale? Se enamoran, ya, se enamoran. Esto es que es muy, muy surrealista porque, ¿cómo se van a enamorar dos personas así, tal cual? Al primer momento, enamorar, ¿eh? Que no digo degustarse, de tal, pero enamorarse. Claro, cuando sus dos caminos se cruzan, pues va a hacer que, bueno, que Pablo de Mil Vueltas y que quiera conocerla, que quiera saber más de ella. Va a haber muchas cosas que van a impedir que eso sea posible y va a hacer que la historia se ponga muy, muy interesante. Como ya os digo, la historia engancha, se lee muy rápido y además creo que tiene una segunda parte, no sé cuándo la van a publicar o si la va a escribir la autora, no lo sé, pero hay una segunda parte porque el final de la historia queda un poco así en, bueno, como que va a continuar, ¿no? Las partes que no me han gustado ha sido eso, que era muy surrealista, que es que no había quien se lo creyera. Entonces, ese fue el fallo que tuvo la historia porque lo que es la trama y tal, sí que estaba bien, no sé, me gustó, pero faltaba eso. Y nada, eso, que la verdad que sí que os recomiendo que la leáis si sois fans de Pablo Alborán o si os pica la curiosidad porque, bueno, es un libro más, paséis un buen rato, ya os digo que yo me reí muchísimo y nada, que yo le he puesto un 3 de 5 estrellas. Y nada, pues hasta aquí el Grab Up. Como habéis podido ver, me he leído bastantes libros, más que otros meses y es porque incluso en Semana Santa, que casi no pude leer porque no leí nada, pues, pues oye, pues han sido bastantes libros. Así que nada, espero que os haya gustado el Grab Up, que me digáis, no sé, qué libro os ha llamado la atención, qué libro queréis leer de todos los libros que os he mencionado y que me digáis cuál, yo qué sé, qué libro os ha gustado más este mes, que me gusta mucho, pues, saber qué libro os ha gustado y tal, para si me llama la atención, pues leerlo yo también. Y nada, que os dejo todas mis redes sociales de la cajita de información, como siempre os lo dejo ahí todo abajo. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por verme y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.